Luego de la polémica que se ha generado en torno al reciente libro de la periodista Anabel Hernández titulado Emma y las otras señoras del narco, y el nombre de varios famosos entre ellos el de Galilea Montijo Saliera a Relucir, en donde se le vincula con el capo Arturo Beltrán Leiva, líder y fundador del cártel Beltrán Leiva, y tras lo cual el pasado 27 de noviembre, el grupo editorial Penguin Random House emitió un comunicado de prensa desmintiendo la información supuestamente falsa que circulaba sobre el contenido del libro, y citando según el portal Quién, que el nombre de Galilea Montijo no aparece en el libro de Anabel Hernández, lo cual evidentemente era falso. El día de ayer la periodista Anabel Hernández declaró que sostiene lo que está en su libro y precisó sus referencias sobre la conductora de televisión, Galilea Montijo. Anabel Hernández indicó al portal Infobay México el alcance de Galilea Montijo en su pieza de investigación periodística, como alguien que ni siquiera es un personaje principal, pero es referida al igual que Ninel Conde, Alicia Machado y otras famosas. Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma, yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito, comentó en entrevista con el medio antes referido. La periodista explicó que el mundo de la farándula se entremezcla con los capós que acumulan riquezas y poder. En esos círculos no solo conviven actrices, cantantes o bailarinas, sino funcionarios corruptos. De ahí que es importante entender el fondo de esos nexos en su contexto para dar cuenta de cómo una fiesta no solo es un acto de juerga, sino de puertas a la complicidad en negocios criminales que cobran la vida de decenas de miles de víctimas. Anabel Hernández hizo énfasis en su trabajo como reportera a lo largo de casi tres décadas, pues no obtuvo la información de fuentes indirectas, sino de quienes atestiguaron el vínculo con Arturo Beltrán Leiva en lo más íntimo de su vida criminal. Si me permite, primero hablaré sobre el señor Sergio Mayer. Yo lo llevo investigando desde el 2005. La primera vez que él aparece en uno de mis libros es el libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. El primer libro que escribo en el 2005 sobre las corruptelas, de Vicente Fox, su esposa Marta Sagún y los hijos de esta. Desde ese momento hasta ahora ha sido recurrente el tema del señor Sergio Mayer en diferentes investigaciones, no por un tema personal. A mí me da igual cómo se llama la persona. El tema es que es un nombre, una persona que se repite y se repite y se repite en diferentes fases de mis investigaciones. Hasta este momento, a mí, a Anabel Hernández, que he publicado de este personaje desde el 2005, no he recibido ninguna demanda por parte de este personaje. Creo que es importante aclararlo porque la gente así puede formar mejor su criterio. En segundo lugar, respecto a la señora Galilea Montijo, lo que he dicho de ella está en el libro. No es más ni menos. Es lo que está en el libro. Yo no voy a aumentar ni quitar una compra. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una diferencia. Lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinar o pueden opinar otras personas. Eso no está en mi control ni puedo hacerme responsable de lo que hagan y digan otros. Yo solo puedo hacerme responsable, como he hecho siempre, de mis investigaciones, de lo que yo escribo, de lo que está en las páginas del libro. Alguien quiere saber qué es lo que digo de la señora Galilea Montijo, tiene que asomarse y leer al libro con, en su mesura, en su contexto. No es un hecho aislado. Sería injusto decir que lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado o que Galilea Montijo es una protagonista o la principal protagonista del libro. No lo es, pero es un personaje que se cruza en estas páginas. Y lo que digo de ella lo sostengo, tengo, tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos. No tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo. Era una persona que estuvo directamente ahí. O moral, ni yo soy un juez, ni pretendo ni siquiera ser una especie de santa inquisición. Este no es el objetivo del libro. El objetivo del libro es poder entender este fenómeno. Las mujeres en México. Usted sabe que más del 66 por ciento en México, alguna mujer, alguna persona del sexo femenino, sean niñas, bebés, mujeres, adolescentes, ancianas, han sufrido algún tipo de violencia sexual, física o psicológica. Es responsabilidad de las mujeres mexicanas cambiar este esquema machista, no reproducirlo. Y una manera de cambiarlo es rompiendo el silencio. Ojalá las protagonistas, las mujeres, los nombres que menciono en el libro, en vez de negarlo como tanto lo negó Emma, ojalá habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. Fueron voluntariamente, fueron obligadas. ¿Quién las enganchó? Por ejemplo, a estas mujeres del espectáculo. ¿Quién las enganchó? No imagino al señor Arturo Beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía a la señora Galilea Montijo. No lo imagino. ¿Quién la sentó ahí? ¿Quién la llevó? ¿Fue voluntariamente? ¿Fue obligada? Sería importante que estas mujeres, en vez de negar los hechos, comenzaran a romper el silencio. Creo que esa es una oportunidad histórica que cada una de ellas tiene y que es también una de las provocaciones que hace. Al respecto y luego de ser señalada por su presunto noviazgo con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, quien fuera abatido por la marina en Cuernavaca, Morelos, en 2009. Galilea Montijo rompió en llanto y compartió en su cuenta de Instagram un video en el que desmintió los rumores que se han difundido en redes sociales y medios de comunicación de espectáculos sobre su supuesta relación con Inés Gómez Montt, Víctor Álvarez Puga y Arturo Beltrán Leiva. La conductora Galilea Montijo aseguró que emprenderá acciones legales por la mención en el libro de Hernández, donde se le habría vinculado con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Hola, ¿cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años y los considero de verdad parte de mi familia. Me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad. Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y, por supuesto, que me seguirán doliendo. Me duelen hombres y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto, a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Donatio González, que hace en el Congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de elaborar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha diario. También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Pugao Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor y alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza, perdón para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. Perdón por verme así, pero de verdad ya es demasiado. Perdón. Perdón. Gracias por escucharme. Y que Dios los bendiga. Gracias. En el capítulo titulado El bombón asesino del libro Emma y las otras señoras del narco que también habla de la cantante Ninel Conde, se da voz a supuestos guardias del cártel de los Beltrán Leiva. Galilea Montijo es mencionada a lo largo de cinco páginas, en donde se narra que la supuesta relación amorosa entre ella y el capo Arturo Beltrán Leiva habría durado al menos dos años. El libro escrito por la periodista Anabel Hernández brinda algunos detalles del supuesto romance, señalando que Arturo Beltrán Leiva estaba enamorado de Galilea Montijo, tanto que los encuentros entre Arturo Beltrán Leiva y Galilea Montijo no habrían sido en fiestas llenas de excesos, como con otras mujeres, sino en reuniones íntimas. Uno de los testigos contó a la periodista Anabel Hernández que la relación entre Galilea Montijo y el Barbas fue seria, de mucho tiempo, alrededor de dos años habría durado el amorío, tiempo en el que Beltrán Leiva habría pagado mucho dinero y usado sus influencias en beneficio de Galilea Montijo para sacar de la cárcel a su hermana Norma Paola Caudillo, quien estuvo presa algunos años, acusada de posesión de drogas. Además de eso, Arturo Beltrán Leiva se habría mostrado muy espléndido con la conductora de televisión, pues le habría regalado relojes y joyas. El capo se sentía retribuido simplemente viendo a Galilea Montijo aparecer en los programas de televisión con los regalos que él le habría hecho. Incluso, hubo quienes afirmaron a la periodista Anabel Hernández que Arturo Beltrán Leiva de hecho estaba enamorado de la conductora de televisión, y por ello sus reuniones no se realizaban en las fiestas con excesos que organizaba el capo, sino que eran encuentros privados. Finalmente se informó que la conductora Galilea Montijo tiene un grupo de abogados que prepara una serie de demandas por difamación en México y Estados Unidos para buscar sanciones. Abogados de Galilea Montijo aseguran que datos en el libro de Anabel Hernández son falsos. De acuerdo con la revista Caras, los abogados confirmaron que muchos de los datos que se publicaron en el libro de Anabel Hernández sobre ella, su hermana Paola y su esposo Fernando Reina, son falsos. Las demandas serán promovidas en México y Estados Unidos ya que el libro Ema y las otras señoras del narco está disponible en ambos países y porque la conductora tiene proyectos laborales tanto en Televisa como en Univision. En las demandas también se incluirá a Gustavo Adolfo Infante por la publicación de información inexacta y falsa. Galilea Montijo no es la única famosa que aparece en el libro de Hernández, pero sí la primera en iniciar acciones legales por ello. En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, se ofrece la versión de personas cercanas a narcotraficantes como Arturo Beltrán Leiva y la Barbie sobre las relaciones que estos establecieron con famosos como Sergio Mayer y Isabela Camil, Alicia Machado, Arlet Terán, Ninel Conde, Andrés García, Charlie López y La Chiva o Silvia Irá Bien. La Chiva o Silvia Irá Bien.